Bueno, lo importante, ¿cómo se traduce esta rebaja en nuestro bolsillo? Vamos a coger como ejemplo el salario medio, 20.000 euros al año. A primeros de año, sin rebaja, ese ciudadano tenía que pagar 2.450 euros. Con la medida de Rajoy va a pagar 2.338 euros. Eso significa que se va a ahorrar 112 euros. Con respecto al año pasado, el ahorro es de 366 euros. Esto, ojo, un ciudadano soltero y sin hijos. En el caso de una familia, pongamos como ejemplo, con dos hijos y con un salario de 30.000 euros, el ahorro este año va a ser de 34 euros. Estos son solo dos ejemplos, todos los detalles los pueden analizar en nuestra web, en lasextanoticias.com.